Petru convierte marcha el primero de mayo en acto político contra israel el presidente colombia anunció que desde este jueves rompe relaciones diplomáticas con el estado de israel durante el discurso que ofreció al final de sal la marcha el primero de mayo que convirtió en un acto pro senitista para impulsar sus reformas y medir fuerzas con la oposición por jose gregorio martínez para panampos tal como lo había anunciado el presidente colombia gustavo petro usó la marcha el primero de mayo para intentar medir fuerzas con la oposición que el 21 de abril marchó en una veintena de ciudades del país contra las reformas del gobierno que se han visto penadas en el congreso con la excepción de la pensional que ya fue aprobada en el senado y pasó a debate en la cámara de representantes pero además de convertir la tradicional conmemoración del día del trabajador en un acto político también alentó entre sus seguidores un sentimiento antisionista al anunciar en medio de aplausos la ruptura de relaciones con el estado de israel las manifestaciones convocadas por los principales sindicatos en ciudades como bogotá medellín cádiz baronquilla y cartagena tuvieron un tinte político notable no bastó con las pancautas alusivas al oficialista pacto histórico y las consignas a favor de petro y su proyecto de cambio la presencia del mandatario colombiano en las marchas que se llevó a cabo en la capital no dejó espacio para las dudas era más que evidente que se trataba de un acto partidista alejado de las reivindicaciones salariales propias de este día sin distinción de color político sin embargo ni con la presencia del presidente se logró llenar la emblemática plaza de bolívar de bogotá donde petro aprovechó la marcha el primero de mayo para anunciar que desde este jueves 2 colombia rompe relaciones diplomáticas con el estado de israel a cuyo gobierno calificó nuevamente como genocida la infame posición de petro frente a israel no es la primera vez que el presidente colombiano ataque a israel por la contra ofensiva en la franja de gaza iniciada tras los ataques del grupo terrorista palestino jamás a territorio israelí el 7 de octubre con un saldo de al menos mil muertos 3.000 heridos y 245 personas secuestradas mientras otros mandatarios occidentales que apoyan la causa palestina han dejado clara la diferencia entre el pueblo que habita este territorio y los extremistas que lo gobiernan petro ha sido incluso elogiado por los terroristas por su posición y por haber llamado a consulta a su embajador a finales de octubre pasado aquí delante de ustedes el gobierno en cambio el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el estado de israel dijo gustavo petro este miércoles desde la plaza bolívar de bogotá acto partidista con poca asistencia tampoco pasaron por debajo de la mesa las reformas que el gobierno intenta imponer con presión en las calles y que desde el oficialismo imitando libretto chavista califican como golpe de estado o intento de magnicidio cualquier manifestación contra el gobierno frente a esa consigna que se escuchó el pasado 21 de abril de la movilización del urinismo de fuera petro nosotros rechazamos toda acción encaminada a la ruptura institucional del país y exigimos que se respete el periodo constitucional del presidente petro manifestó el presidente de la central unitaria de trabajadores scud fabio áreas en una declaración recogida por la agencia efe y por si fuera poco en las manifestaciones se pudieron observar una vez más banderas del m19 la narco guerrilla a la que perteneció petro y también participó del partido comunes antes par en el que militan los guerrilleros desmovilizados de las fuerzas armadas revolucionarias de colombia pero no hubo manera de superar la asistencia masiva a las marchas del 21 de abril contra el gobierno en distintas tomas de la prensa local se observó una plaza bolívar con poca asistencia que contrasta con las imágenes de hace un par de semanas